Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Bueno, pues este vídeo es diferente, entre comillas. Es un tag, me nominó una chica que se llama Omaira2011. Un besito desde aquí, que nada, es un tag, la verdad es que me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Y nada, pues aquí estoy, ¿qué voy a haceros? Os leo las preguntas y las voy contestando porque si no me enrollo a hablar y nunca acabo. ¿Has usado algún labial de tu madre? Sí. La verdad es que mi madre tiene unos labiales, le gustan mucho los rosas y a mí los rosas no me gustan tanto. Y alguna vez que me da por innovar y probar un rosa, pues siempre voy a ella y se los cojo, ¿no? Pero vamos, que sí, sí, la cojo labiales a mi madre. ¿A qué edad compraste tu primer labial? Y si os digo que yo creo que tenía un labial como alrededor de unos 4 o 5 años y era un labial rojo de Jasmine. Jasmine, la princesita Disney, pues esa. Era un labial rojo, supuestamente, pero era de estos como los labiales de Essence que en realidad no pintan, que tienen, que parecen que son rojo y luego te lo pones en realidad son brillitos, una especie de gloss. Pues era así, y claro, a mí me hacía muchísima ilusión tener un labial rojo, era como mi madre, ¿no? Y pues eso, te dieron unos 4 o 5 años, o sea que empecé bien pequeñita a pintarme y a experimentar con estas cosas. El labial más claro que tengas, uno de MAC que enseñé por aquí, que era uno de larga duración, uno rojo, no me acuerdo cómo se llama, es de estos que tienen dos partes, uno que es el labial propio y luego un gloss para ponértelo encima y darle ese aspecto más jugosito. Me encanta además, lo uso muy poco porque la verdad es que me cuesta mucho ponerme rojo en los labios, aunque me encanta, pero no me veo en la situación como para ponérmelo. Y eso, es yo creo que el labial más caro que tengo. El labial más barato que tengo, pues supongo que tengo uno de Essence, alguno tendré por ahí de los chinos. Algunos de estos de Kiko, hay veces que encuentro ofertas y me salen pues también muy muy baratitos, pero vamos, por lo general no. Pero vamos, sí, yo creo que esos son los más baratillos que tengo. ¿Labial rojo o rosa? Rojo. Es un color que me gusta muchísimo para los labios, considero que aporta, es muy femenino, es, no sé, sexy, ¿no? Es, no sé, a mí me gusta mucho. ¿Qué ocurre? Que a mí me cuesta mucho verme con un rojo y no sé precisamente para qué ocasiones ponérmelo, pero la verdad es que me encanta. El color rojo en los labios me parece que queda muy muy bonito. ¿Qué es lo más raro que has hecho con un labial? No lo sé. Con un labial no sé, pero de pequeña también cuando... Esto es un poco locura. ¿Sabéis las ceras estas Manly, que son, que tienen como mil colores y tal? Pues cuando me aburría me dedicaba a pintarme los labios con esas ceras. No es lo raro que he hecho con un labial, es que he utilizado de raro para hacerme un labial. Utilizaba las ceras Manly y además me acuerdo que había una que era morada púrpura que me encantaba y yo me ponía... Evidentemente para salir a la calle no, pero yo me ponía ahí a pintarme y... con las ceras y oye... Pues luego evidentemente no me lo comía, me lo quitaba en el momento, pero yo me pintaba con ello y es un poco raro, ¿no? No lo sé. Y luego, ¿qué labial me recomendarías? Creo que iba a plagiar un poco la respuesta de Mayra, 2011, porque yo puedo recomendarte uno y que a ti no te guste. Es decir, a lo mejor te estoy recomendando un rojo y a ti no te gustan los rojos o no te favorecen. O a lo mejor te recomiendo un marrón y los odias. Entonces yo considero que cada uno tiene que tener... le favorecen unos más que otros. Y evidentemente también hay que buscar un poco de calidad-precio, duración, si es cremoso, si hidrata, si es seco y tal. Entonces hay que hacer un poco la valoración cada uno de lo que quiere y de lo que está buscando. Por ejemplo, no sé, a mí los de Kiko me suelen gustar, pero hay gente que dice que son más secos. Los de NYX a mí me gustan, pero también son muy cremositos, pero hay gente que dicen que duran poco. Entonces, no sé, es un poco... no puedo aconsejar tampoco qué labial... no puedo recomendar un labial porque cada persona es un mundo y cada persona tiene un gusto diferente, entonces es distinto. Aquí ya es un poco buscar cada uno lo que quiere. Así que nada, pues este ha sido el tag y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito!